Muchas bendiciones, amigos, hoy estamos compartiendo con ustedes la carta de la sota de basto. Una dama que sostiene un basto con sus dos manos, tiene unas botas que le llaman las rodillas, es más alta que unas montañas, es mucho más alta que unas montañas, bueno, sostiene en su mano el basto, un basto largo. Bueno, imagínense ustedes, sota de basto, tiene unas ramitas, el basto tiene unas ramitas y ella está ahí observándola, la ramita, cómo crece. Bueno, le voy a hablar de esta sota de basto, mi experiencia, primeramente dando consulta a Tarón. Esta, yo tengo una vecina que es sota de basto, sí, claro que sí, tengo una vecina que es sota de basto, ella, digamos, a ella le gusta la política, voy a decir las características de una típica sota de basto, le gusta la política, le gusta el mando, le gusta el poder, le gusta a veces desafiar, imponerse, por lo menos esto de las maticas es típico, ¿no? Vaya que es sota de basto, si es mi vecina, mire, ella, desde que era niña, usó como estrategia unas maticas, unas plantas, ¿no? Y ella, bueno, la colocaba en el edificio, pasillo. Entonces, fíjense lo desafiante que era ella, ¿no? Nadie podía, ninguna otra persona podía poner matas, plantas en el pasillo. ¿Qué les parece? Súper desafiante. Con el paso de los años, esta chica se convirtió en líder político, líder de la política. Y era otra forma, ¿no? Como ella también lograba imponerse de alguna otra manera. Era otra manera como ella intentaba imponerse. Y, bueno, ya llegó a tener un gran liderazgo político, inclusive, controlada casi que, casi que un municipio prácticamente, completo, bajo su liderazgo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la característica de ella, realmente... No, 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 no. ... ... ... ... ... Amén. Sobresalir, ¿no? Siempre. Sobresalir, imponerse. Y a veces de manera injusta. A veces imponerse de manera bastante injusta. Amén. Esta mujer disfrutaba, ¿no? Cuando tenía un carro, se sentía en esplendor. Lo veía con esplendor, ¿no? Amén. Después disfrutaba, ¿no? De sus logros, de sus logros que había alcanzado, digamos, logros económicos, ¿no? Ella se deleitaba con sus logros económicos. Entonces, en resumidas cuentas. Ella, en su faceta negativa, se impone. Intenta imponerse siempre. A veces con un marcado sentido de la injusticia. Ella... Anigada, luchadora, ¿no? Se fuerza. Sabe muy bien relacionarse, ¿no? Sabe muy, pero muy bien relacionarse. Obviamente, esta mujer, cuando da la estocada, es letal. Cuando ella pone su mirada sobre algo o sobre alguien... Esta es una mujer, como quien dice, lo que llaman... Como dicen por ahí, tiene los pelos en la mano. Es decir, siempre actúa con conocimiento de causa. Con total conocimiento de causa, obtuvo la Dama de la Sota de Basta. Con total conocimiento de causa, obtuvo la Dama de la Sota de Basta. Bueno, yo... En las etapas de ella de negociación, ¿no? Ella negociando, ¿no? Como es la Dama de la Sota de Basta en sus negociaciones. Eso es importante que lo podamos entender, dilucidar. Ella... Muchas veces se mueve por altruismo, ¿no? Valores altruistas. Valores altruistas. La honestidad para ella. En su forma de expresión. Ella... Este... Presenta, ante toda la honestidad, ¿no? Bueno... Este... Otra Sota de Basta que haya conocido yo por ahí... Sí conocí una vez. Una ingeniera. Escúchenme bien. Una ingeniera. three Gracias. Ella daba clases en Ingeniería Mecánica. ¿Sí? Ingeniería Mecánica. En esa universidad, que yo era profesor también. Ella está sota de bastos también y se imponía. Y ella manejaba muy bien la comunicación informal. Ella se movía muy, pero muy bien entre los estudiantes para investigar, para indagar. ¿Quiénes realmente, cuáles eran las condiciones, digamos, cuáles eran las situaciones que estaban ocurriendo en la universidad? ¿Bien? 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 obviamente manejaba muy bien la información, era muy estricta también en el cumplimiento del deber ser. Yo recuerdo por ejemplo de ella, les puedo decir, ella mujer ingeniera que era profesora, coordinadora del área de mecánica por cierto, ella, esta mujer que les estoy hablando, en el caso de los estudiantes, bueno que estaba raspado, que estaba aplazado, estaba aplazado, había perdido la materia, perdió la materia, sí, y ella estaba muy pendiente de todo, muy activa, muy pila, demasiado activa, demasiado activa en todo, sumamente activa en todas las actividades de la universidad, sumamente activa en las relaciones con los docentes, sumamente activa en las relaciones con los estudiantes. Entonces, la dinámica de la sota de basto es increíble, la dinámica de la sota de basto es impresionante, impactante, eso es lo primero que tenemos que tener claro. La sota de basto, en líneas generales, una mujer sumamente dinámica, no significa, escúcheme bien, escúcheme bien lo que les voy a decir, esto es muy, pero muy importante, no significa que no pueda haber una situación que tenga la condición de ser sota de basto. O que haya un hombre que tenga la condición de ser sota de basto. También puede ser un hombre con la condición de sota de basto. Tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces, sota de basto, dinámica, inteligente, sí, muy dinámica, sumamente dinámica, mucha fortaleza. Mucha fortaleza. La sota de basto, por ejemplo, te ve cargando un saco de cemento y salta y te dice, dame para ayudarte. La sota de basto le gusta trabajar en equipo. La sota de basto le gusta trabajar en grupo, ¿ok? Pero también cuando a la sota de basto le toca dar el golpe final a una persona, no hay vuelta atrás. Porque la inteligencia, la capacidad para relacionarse y la fortaleza que tiene le hace tomar decisiones que cuando ya dictamina una decisión, ya eso prácticamente no tiene vuelta atrás. Eso avanza como quien dice, ¿no? Eso avanza totalmente. Eso sigue adelante. Eso sigue como quien dice su rumbo. Sigue avanzando. Por lo menos cuando una sota de basto ya te pone la mirada de que ya no estás cumpliendo con la normativa de la empresa, la organización y ya esa sota de basto como quien dice te puso la vista, en cualquier momento, en cualquier momento te hace, yo recuerdo, le voy a, te da una, te voy a darle esto cada final para que la persona salga del lugar. Esta es la que tiene la fuerza para decir, mira, este, como están las cosas, no estás produciendo, no estás haciendo las cosas bien, ve, no se está avanzando contigo, no estamos saliendo adelante. Esa es la sota de basto. Entonces miren lo siguiente, miren la siguiente situación. Yo recuerdo un profesor hablando de la sota de basto y esta profesora en particular. Yo recuerdo un profesor había perdido el trabajo, trabajaba en el área de, ¿cómo fue la cosa? Él trabajaba en turismo y trabajaba en el área de contaduría pública, en esas dos facultades. Y entonces él trabajaba contratado. Hace un momento se quedó sin contrato, lamentablemente para él. Así de sencillo, se quedó sin contrato. Y bueno, resulta y acontece que fue a donde esta sota de basto, esta ingeniera, que coordinaba el área mecánica. Entonces le pidió, bueno, el favor, ¿no? Le pidió el favor, el apoyo de que realmente le dieran la oportunidad de trabajar en el área mecánica. ¿Saben qué hizo la mujer? Le pidió por escrito, sí, profe, cómo no, pásenme por escrito lo que usted quiere. Entonces el profesor tuvo que hacer una carta, pasárselo por escrito. No, el profesor era muy activo, desarrollar tecnología, plataformas tecnológicas, que quería compartir en el área de la ingeniería. Pero fíjense la astucia de la profesora. Fíjense la total astucia de la profesora. La profesora no se negó, porque ella no se puede negar. Ella tiene que estar de brazos abiertos, obviamente. Entonces ella astutamente no se negó. ¿Ves? Si no lo que hizo, fue, cómo no, profe, pásenme eso por escrito. ¿Ves? O sea, obviamente, mientras el profesor redactaba la carta, la tecnología que quería desarrollar y todo aquello, obviamente ahí se van pasando días y también la motivación se va, se va drenando, ¿no? Fíjense, esa es una forma de que la motivación ideal, tú la transformas en un proceso, en una solicitud y esa solicitud entra después en un veremos, más no le dijo que no. ¿Ven la diferencia? Bueno, ese profesor llegó a trabajar 10 años en esa universidad. Lamentablemente, después, por situaciones económicas, el profesor tuvo que... porque cuando una persona ya en un trabajo no... producto de que se ha desmejorado su situación económica, cuando una persona en un trabajo ya no es bien vista o ha envejecido o se ha enfermado, que hay trabajos que causan grandes enfermedades, déjenme decirle, grandísimas enfermedades. Que a veces hay una persona que está yendo a trabajar con necesidad económica que a veces ni siquiera come y sigue yendo a trabajar, se levanta todos los días, pero llega un momento, escúcheme bien esto, llega un momento en que... llega un momento en que realmente... se podría decir que la pobreza que esa persona está pasando, la situación económica que es difícil que esa persona está atravesando, llega un momento que es evidente, que es evidencia, que se hace totalmente evidente. Entonces, cuando los estudiantes empiezan a ver que esa persona está en un momento en el persona está desmejorada no conocen la trayectoria de esa persona sino simplemente están viendo alguien ahí que está al frente de ellos desmejorado psicológicamente o físicamente porque no se crean ustedes que la persona se desmejora no que perdió el peso debía pesar 80 kilos está pensando 60 no crean que la persona se desmejora solo desde el punto de la apariencia hay el tema psicológico hay el tema de rendimiento psicológico que tiene que ver eso con la sota de bastos el rendimiento psicológico un individuo que la sota de bastos te va a exigir que trabajes duro porque ella mira ella anda con el basto en la mano mírala en pantalla atenta sigilosa pendiente de todo ella te va a exigir que trabaje y que des al máximo te van a hacer te van a aplicar supervisiones te van a aplicar entrega de actividades que se han realizado fotos en clase de actividades que se han realizado te van a pedir que yo es registro vas a ser supervisado vas a ser evaluado también porque la sota de bastos te va a tocar todos los puntos para ver si detecta un punto débil en ti porque ella tiene mucha fuerza no la vez como está sosteniendo en pantalla ese bastos por eso es que importante que ustedes en los trabajos en los lugares donde ustedes viven identifiquen cuál es el arquetipo una persona y si tienen una sota de bastos esta es una persona exigente y ella viene con el basto en la mano es decir ella viene a dar su punto de vista que a alguien le pudiera resultar escúcheme bien lo siguiente que a alguien le pudiera resultar que ese punto de vista no 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 es el adecuado entonces o sea es importante determinar el arquetipo de una persona según el tarot arquetipo de una persona según el tarot utilizando la palabra de Cargusta Young famoso psicólogo transpersonal famoso de la psicología transpersonal ahora bien ahora bien tengamos en cuenta lo siguiente situación la sota de bastos en el barco de la en el barco de la tengamos en cuenta la siguiente situación la sota de bastos en el trabajo se porta muy serio mantiene la confidencialidad al máximo y la sota de bastos desea a ti verte innovar que innoves para que todo funcione bien para que todo brille para que todo avance para que haya progreso entonces ella es exigente porque ella también es capaz de dar mucho de sí misma ya están entendiendo la filosofía de la dama de sota de bastos y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver De los filósofos presocráticos, especialmente Zenón de Lea. Sí, se recuerdan de Zenón de Lea. El famoso psicólogo presocrático nos decía que si usted va a decir algo, tiene que tener argumento. ¿Cuál es el argumento de la dama en la sota de basto? Debes dar lo mejor de ti mismo, debes ser capaz, debes estar siempre capacitado, debes ser saludable, debes tener esmero, debes tener entusiasmo, debes tener voluntad, debes, ¿ok? Porque ella viene con el basto, o sea, hay algo en lo cual ella se está afianzando, que debe crecer, que debe avanzar. Fíjate que está la ramita creciendo sobre el basto, las hojitas del basto, las ramitas saliendo del basto. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de una imposición de algo, de un deber ser de algo, que debe emerger, que debe crecer, y que ella va a velar porque crezca, porque se dé. Ella va a dar garantía porque eso crezca, porque eso se dé. ¿Sí lo entienden? Bueno. Bueno. Entonces, la sota de basto, más allá del arquetipo de persona, es una condición que invita a que todo mejore, que invita a que todo se dé, que invita a que las cosas crezcan, a que las cosas emergen, a que las cosas se puedan dar de buena manera. Esa es, en línea general, la dama de la sota de basto. Esa es, en línea general, la dama de basto, más allá del arco, más allá del arco, más allá del arco, más allá del arco, más allá del arco. Bueno. Entonces, como argumento, ella es la que vela porque las cosas se den, porque en el caso de los estudios, los estudiantes estudien, se esmeren, en el caso de la política, las líneas, las políticas del Estado se establezcan, se den, sean coherentes, sean funcionales, avancen. Bueno, que, si lo estamos entendiendo perfectamente, es el curso de tarot para toda la familia. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, seguimos. De punto de vista de Sócrates y la dama de la sota de basto. Sócrates, bueno, creador de la mayéutica. Nos decía, solo sé que no sé nada. Andaba en la calle de Atenas, tratando de buscar la verdad, de hacer emerger la verdad. Sí. Sí. Fue llevado a un juicio. En ese juicio, obviamente, Sócrates, le piden que se retracten, porque no haya nada de culpabilidad en él. Él dice que no se va a retractar de nada, porque no tiene que retractarse de nada, más bien a él le tienen que pagar. Más bien a él le tienen que pagar. Más bien a él le tienen que pagar. Más bien a él. Y ya está. Entonces pues obviamente a Sócrates lo mandan para la cárcel, para la prisión. Ahí en prisión obviamente va este amigo, el amigo de Sócrates, Critón, va a la prisión a buscarlo. Y le dice que bueno, que se retrate, que todavía había posibilidad de salvar su vida. Sócrates dice que no, que no tiene nada que retractarse. Entonces... Entonces... Obviamente Sócrates le dice que no, que no se preocupe, que ya había visto a una dama que lo estaba esperando. Vestida de blanco, ¿no? En un jardín. Él sabía que iba a un mundo celestial, un mundo de luz, ¿no? De poder espiritual. ¿Dónde estaría la sota de basto aquí? Uy... Si Sócrates es... Está representado con la carta del sabio. ¿Sí? ¿Dónde podría estar la carta de la sota de basto? Bueno... Digamos, la sota de basto en algún momento pudo haber representado a Sócrates cuando él tenía esa voluntad, ese deseo de que las personas en Atena crecieran. De que las personas en Atena fueran mejores personas. ¿Has visto? 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 ¿Sí lo ven? Entonces cuando él tenía la voluntad de que a partir de su método de la mayéutica Todas las personas en Atenas fueran capaces de reflexionar De ser mejores personas, de avanzar en la vida De descubrir lo que se desconocía Entonces allí obviamente estamos hablando Realmente estamos haciendo referencia A Sócrates con la actitud de la sota de bastos Es decir, con esa actitud de hacer de que todo crezca De que todo sea fortaleza De que los jóvenes crezcan con bienestar De que los jóvenes crezcan con dicha, con voluntad Ahora bien, obviamente esa voluntad ¿Qué pasó con esa voluntad? Sota de bastos al revés Porque quedó No se pudo concretar como él quería ¿Por qué? Porque le aplicaron Hubieron los que se molestaron Siempre hay quienes sienten que la búsqueda de la sabiduría Viene a atentar contra el poder ¿No? Entonces cuando eso ocurre Obviamente estamos hablando Sota de bastos al revés Cinco de bastos al revés Que son los que están indispuestos Son los que están molestos Y... ¿Qué? Bueno Juicio Porque de eso que se molestaron Que sentía que él estaba, ¿no? Tocando los límites del poder Porque Sócrates llegó hasta a criticar Que enjuiciaran a unos generales Que en alta mar Hicieron ciertas maniobras Para eliminar al enemigo Que después en Grecia Consideraron Que estaban fuera de la normativa de la guerra ¿No? Entonces Allí lo tienen Una buena intención Puede quedar al revés También depende de las cartas Que lo acompañen Esa buena intención ¿No? Bueno, seguimos. Seguimos. Platón nos decía, por su parte, que las sociedades se enferman. ¿Ve? Bueno, las sociedades están compuestas por el núcleo que es la familia. La familia, a su vez, en la sociedad están los ministerios. ¿Sí? Que en teoría los ministerios tienen que darle la máxima felicidad a las personas. Esa es la teoría, obviamente, ¿no? Entonces. Sí. 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 Bueno. Sí. En el caso de las sociedades se enferman, cuando, bueno, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Lo vemos en las instituciones. Cuando las personas llegan malhumoradas, con mal humor, a atender con mal humor a las personas, los ciudadanos. Obviamente, ahí estamos hablando de Sota de Basto al revés, ¿verdad? Que obviamente las personas se enferman. Entonces, las sociedades se enferman cuando en las instituciones hay personas con malestar, que tratan a otros con malestar, con mala energía, con maltrato. Entonces, por ejemplo, una institución, hemos visto instituciones educativas, donde hay personas que realmente actúan de mala manera, personas que actúan de mala forma. Cuando, por ejemplo, alguien le grita a otro en una institución. ¿Ven? Alguien le grita a otro en una institución. Cuando alguien le grita a una institución a un ciudadano, Sota de Basto al revés, ¿Ese ciudadano cómo queda? Ese ciudadano que fue un víctima de un maltrato, un desprecio, ¿cómo queda? Con tres de espada, con el arquetipo de tres de espada, con la depresión. Y ese es un acto indebido. Entonces, estamos hablando de la justicia al revés. Porque el maltrato genera que otras personas se sientan con malestar. El maltrato genera que otras personas también se sientan con desdicha. Se va creando un mal clima organizacional. Un clima organizacional totalmente de inconformidad, de malestar. No, no vayas para esa institución. No vayas para esa universidad. Porque en esa universidad maltratan a la gente, le gritan a la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, al director de una universidad, yo era tutor de una tesis, imagínense ustedes. Y entonces, bueno, aquí había un conflicto político, ¿no? El estudiante quería presentar su tesis, pero parece que el director de la institución tenía un impase político con el estudiante. Que a mí me tocaba tutorial. Entonces, en teoría, yo era responsable de que el estudiante presentara su tesis, ¿no? Su tesis de pregrado. Imagínense ustedes qué responsabilidad. A todas estas, yo no sabía que el director de la institución tenía un problema personal con el estudiante. Era un problema personal. De un problema político, lo llevaron a un problema personal. ¿Por qué me doy cuenta que lo llevaron a un problema personal? Entre otras cosas, creo que al estudiante no le daban fecha de presentación de tesis. Eso fue por ahí como en el 2014, imagínense ustedes. Hace ya varios años atrás. No le daban fecha de presentación de tesis al estudiante. Entonces, a mí me tocó estratégicamente buscar alianzas estratégicas. Buscar la manera de ser lo más estratégico posible. Porque frente a la adversidad, debe usted desarrollar estrategias. Entonces, yo busqué a un profesor amigo que lamentablemente ya está muerto hoy en día. Lamentablemente, hoy en día ya falleció. Le dije, mira profe, tengo esta situación con este estudiante que necesita presentar, pero hay ciertas trabas. ¿Cómo no, chicos? Vente conmigo, vámonos, vámonos. Vámonos, nos fuimos para la dirección. Bueno, en la dirección, obviamente, no nos querían atender. Logramos audiencia porque este profesor era muy influyente en la dirección. Muy, pero muy influyente. Él era un hombre muy dado con la gente. Muy, pero muy dado con la gente. Entonces, fuimos allí a la institución a hablar con él. Llegó al director. Y el director, al final, hizo un gesto bastante fuerte. Se subió los pantalones. Se apretó los pantalones bien. Se levantó. Un hombre como un metro ochenta de altura. Como diciendo, aquí se va a hacer lo que yo digo. No lo que a ustedes le provoquen. No lo que a ustedes quieran hacer. Imagínense ustedes. ¿Verdad? Entonces, el hombre está... Está actuando desde su visión egocéntrica, ¿no? Obviamente, está a la presión de que el estudiante presentara. Pero si el director no da luz verde, no da oportunidad para que el estudiante presente. Obviamente, obviamente, se empiezan a presentar circunstancias de dificultad importantes. De mucha importancia. Entonces, total que con ese formato de mediación, de llamar a profesores para que mediaran en la situación, para que mediaran en el caso. Entonces, se logró hacer que el estudiante presentara su tesis de grado. Entonces, vemos enfermedad en la sociedad, porque cuando tú cruzas como director de una institución, director de una universidad, cruza tu pensamiento ideológico, político, con el pensamiento de un estudiante. Con la visión política y ideológico de un estudiante. Y esas dos visiones distintas te hacen cortocircuito. Allí puede haber presencia de la enfermedad de la institución. Porque son actos indebidos, son acciones totalmente indebidas. Son actos que no se deben realizar. Son acciones que no se deben realizar. Son indebidas totalmente. Bueno, seguimos. Seguimos con el curso de Tarot. Para todas las familias. Bueno, tenemos que hablar hoy de Teodoro. Teodoro nos decía que las diferencias de pensamiento conducen a la guerra. ¿Ven lo que les decía? Aquí hubo un conflicto fuerte. El director con un pensamiento, con una ideología. Marcado quizás con el arquetipo rey de basto. Yo tengo la fuerza, yo tengo el poder, yo tengo el trono. Yo tengo la jerarquía aquí. Porque sin mi firma, nada avanza, nada progresa, nada prospera. Gracias. 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 Entonces, él con su posición de rey de basto, director de una institución que se le pasa por encima de la normativa. Le pasa totalmente por encima de la normativa. Y se concentra en su visión personal de que quien está con él, quien piensa como él, está con él. Si no piensan como él, están fuera de él. Y deben ser sacados, o deben ser raspados, o deben ser quebrados, o deben ser puestos en lista de espera. O sencillamente no aprueban la llamada tesis, que es llamada también, tesis en doctorado, recuérdense eso. Aquí es conocida como trabajo especial de grado. Entonces, no aprueba el trabajo especial de grado. Entonces, por una parte, rey de basto, con su visión política, una visión política que es haz de espada, porque eso trae siempre problemas, porque en la visión política está la dualidad, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, esto, lo otro. Está el haz de espada, rey de basto con haz de espada. Porque detrás de eso está el poder político. Detrás de eso está la carta del emperador también, hablando del poder político. Entonces, el muchacho, con la necesidad de presentar su tesis de trabajo especial de grado, ¿puede ser un rey de copa? El muchacho lo podemos representar como un rey de copa, el que tiene el deseo de, pero no ha podido hacer realidad su deseo. Rey de copa. Trabajo especial de grado, ¿cómo lo podemos poner? Bueno, la esperanza al revés, porque era el sueño que él tenía de presentar, y no lo podía hacer realidad. La esperanza al revés, con, se podría decir, Bueno, él estaba tocando esferas también de poder, ¿no? Él estaba tocando esferas de poder. Él se había ido a hablar con la rectora de la universidad, a la capital del país. Él se fue a hablar con la rectora de la universidad, a la capital del país. Porque él decía, bueno, está por aquí el director con poder, con poder de decisión sobre mí, pero hay una por encima, que es la rectora, que tiene más poder que este que está aquí en la ciudad. Entonces, ya lo ven. Él se fue a hablar con la rectora, que había una diferencia de pensamiento. Él sabía que le iban a estrazar la presentación de su trabajo especial de grado. Entonces, obviamente, a nivel de la capital, del rectorado de la universidad, le dieron permiso para que presentara. Allá sí. Sí, le dieron el permiso que él quería, que él deseaba. Entonces, aquí vemos un elemento importante. Obviamente, hay un poder, pero hay un suprapoder. Hay un poder que está por encima. Y este poder se debe remitir a lo que están diciendo arriba. En este caso, la rectora. Bueno, así rey de copa, que tenía la esperanza, asistió, podríamos decir, una mujer de poder. ¿Quién sería? La emperatriz. La emperatriz, que es una mujer de estatua, de categoría por encima, asistió a donde la emperatriz. Para, de alguna manera, lograr su objetivo, tratar de alcanzar su objetivo. Que en este caso era, obviamente, presentar su trabajo especial de grado. Entonces, había diferencia de pensamiento, pero con el juego de poderes, este muchacho, al final, logró presentar su trabajo final de la universidad. Entendiendo el juego de poderes existente. Bueno, seguimos. Hoy tenemos que hablar de Heráclito. Heráclito nos decía que no se atraviesa dos veces por el mismo río, porque no son dos veces las mismas aguas, no son dos veces el mismo caudal. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de la sota de basto, en el caso anterior, bueno, es la persona que tiene el deseo. El deseo de crecer. En el caso anterior, en la lucha de poder, rey de basto, contra sota de basto, que quiere hacer crecer su tesis, para presentarla, y no le permiten presentarla. Podría ser sota de basto al revés, el malestar que siente la persona, pero buscando la solución, la esperanza, con la emperatriz, al derecho, que es la que, en este caso, la rectora, que dio la solución. Pero si nos toca hablar entonces de Heráclito, que no se atraviesa dos veces por el mismo río, porque no son dos veces las mismas aguas. En este caso, nos tocase hablar de Heráclito. Bueno, tendríamos que decir que, la sota de basto puede atravesar momentos de poder, sobre todo, si la persona tiene inclinaciones con el poder político, puede ser un momento que la sota de basto tenga bienestar, le dan un carro, le sale la sota de basto, se gana un carro, le sale la carta del carro, le sale la carta del 10 de oro, logra tener su apartamento, pero todo cambia. Hemos visto situaciones, circunstancias, en la cual, esa sota de basto, lamentablemente, para ella, tiene circunstancias difíciles, entonces, le aparece la sota de basto al revés, el 5 de oro al revés, y el 3 de paz, que es la depresión que le produce, el malestar que le produce, las circunstancias que le ha tocado vivir. La circunstancia de malestar, con el paso de los tiempos, hay cambios políticos, económicos, en los países, y una persona, que en un principio, tuvo mucho ímpetu, mucha voluntad, puede terminar al revés, totalmente. Tengamos cuidado con eso. Bueno, ya, tenemos que abordar a Hegel, Hegel nos decía, que existe la unidad, dialéctica, cuantitativa, lo cual y cuantitativo, existe la cualidad, y lo cuantitativo, la cualidad, de la sota de basto, bueno, ella, ella emerge, ¿no? con decisión, ella, cuestiona también, ella cuestiona, para sacar sus propias conclusiones, para tener argumentos, y, lo cuantitativo, de la sota de basto, lo vemos, en su capacidad, para expandirse, en su capacidad, para relacionarse, y tener influencia, sobre diferentes, organismos, de la sociedad, sobre estructuras, sociales, ahí vemos, lo cuantitativo, porque ella, es de relacionarse, pero de imponerse, entonces, puede ser, una mujer, de autoridad, que hacerse, la autoridad, en la calle, ella puede hacer, autoridad, ella tiene autoridad, y ejerce, la autoridad, y la ejerce, lo más correctamente posible, una funcionaria, pública, por ejemplo, no, tiene que haber honestidad, es lo que ella, te va a decir, porque para que esto crezca, tiene que haber honestidad, ¿ves? sota de basto, eh, ¿qué podríamos decir? que tenga que ver, con la honestidad, suma sacerdotisa, se podría decir, claro, por la transparencia, y podríamos estar hablando, de, de que así las cosas, el gobierno avanza, camina, caballo de basto, ¿no? al final, que es la decisión, que se avanza, imponiendo el buen deseo, y la buena voluntad, bueno, estamos cerrando, con los filósofos, tenemos que hablar, de la dialética, de Carlos Marx, eh, Carlos Marx, nos habla, de que todo parte, de la mercancía, de que existe, la clase burguesa, y la clase proletaria, ¿puede haber, alguien, dentro de la clase proletaria, que sea, sota de basto, obviamente si, porque tú tienes un jefe, profesor, ese profesor, te gana 30, 60, 100 dólares a mes, eso está, dentro de la clase proletaria, no es de dueño, en los medios de producción, depende de su trabajo físico, que realice, intelectual cada día, para sobrevivir, bueno, esta, esta profesora, que yo le decía, jefa del área de ingeniería, ella, muy humilde, ¿no? Entonces, la tenemos ahí, como jefa, ella, sota de basto, muy discreta, una carta para la discreción, que podemos decir, que tenga que ver, con la discreción, con una persona discreta, 8 de copa, si, se podría decir, y, la autoridad, ¿no? La autoridad, el as de copa, ¿no? As de copa, porque hacía que las cosas fluyeran, pero manteniendo el equilibrio, o sea, allí tienen la sota de basto, en el marco de la clase proletaria, ahora bien, la sota de basto, en el marco de la clase, burguesa, de los dueños de medio producción, ¿puede haber alguien? Sí, que yo haya conocido, es la pregunta, ¿no? Sería en este caso, sota de basto, la clase burguesa, vamos a ver, ¿quién podría ser por aquí? Bueno, obviamente, hemos visto mujeres, que llegan a posiciones de jerarquía, en los países del primer mundo, jerarquía y de poder, que tienen ímpetu, de sota de basto, que quieren hacer crecer las cosas, entonces, pero les sale la sota de basto, una, hemos visto jefes de seguridad, de países desarrollados, que son mujeres, jefes del departamento de justicia, que son mujeres, un sesota de basto, emperatriz, por el poder que tienen, y en este caso, representan una persona de justicia, autoridad, les sale la carta de la justicia, bueno, así concluimos, el ciclo de, vinculado, con la parte esta, interesantísima, de los arcanos, de los filósofos, tenemos que hablar hoy de, de la parte de la psicología transpersonal, de Carlos, de Carl Gustav John, nos decía, que en su modelo, existe un consciente, un inconsciente individual, y un inconsciente colectivo, ¿cuál es el consciente, de esta dama de sota de basto? bueno, este, la fortaleza para crecer, la voluntad, para hacer que las cosas funcionen, un sueño negativo, que se le puede, revelar a esta dama, a esta persona, en la sota de basto, puede ser, que un día, vea en su edificio, que los bloques, de un piso, se caen, eso puede ser, una advertencia, que viene el inconsciente, colectivo, para esta dama, señalándole, que algo malo, puede ocurrirle, que algo malo, en el edificio, donde ella trabaja, donde ella labora, donde ella vive, puede estar ocurriendo, pudiese llegar a ocurrir, bueno, ya, en cuanto a otro modelo interesante, el modelo de, Carl Sagan, de astrofísica, astrofísico, que sus padres, eran judíos, migraron, de Ucrania, a Nueva York, a Estados Unidos, y allí, perteneció, a la Universidad Cornell, a la Universidad Harvard, y por supuesto, a la NASA, apoyaba, el departamento, de propulsión, de la NASA, y desarrolló un modelo, de código binario, a través del cual, él, con ese modelo, de código binario, envió una señal, en la década del 70, al espacio, diciéndole a los seres, extraterrestres, pues que éramos, más de 4 mil millones de personas, en la década del 70, hombre, mujer, tercer planeta, el sistema solar, ¿sí? y por supuesto, y por supuesto, se esperaba respuesta, en 25 mil años, los extraterrestres, extraterrestres, nos respondieron, en el año 2001, en los círculos, de siembra de trigo, de Inglaterra, nos dijeron, que bueno, que yo era, más de 5 mil millones, de seres, muy parecido, a los grises, de los, de los cines, de Hollywood, muy parecido, a los grises, normalmente, nos enviaron, un código, un código binario, un mensaje en inglés, que sí podrían existir, situaciones de malestar, pero que sí existía, el bien aquí, que aquí sí existía, al bien, a pesar de todas, las dificultades, que veían, bueno, obviamente, los seres extraterrestres, quieren que avancemos, que desarrollemos, nuevas tecnologías, para progresar, la sota de bastos, hemos conocido, sí, damas en el marco, de la sota de bastos, que están en el área de ingeniería, en el desarrollo de proyectos, esta jefa del área mecánica, ya presentaban, proyectos, maquetas, y bueno, llegamos a ver, maquetas interesantes, de piezas mecánicas, entonces, la posición, de ella, con respecto al desarrollo, de innovaciones, estaba así, con la carta, de la sota de bastos, que diríamos, quiero ver crecer las cosas, esta carta de progreso, que podría ser, el mundo, porque tiene que ver, con los estudios, con los títulos universitarios, y todo eso, abre puertas de futuro, que es la carta de la esperanza, en líneas generales, son arcanos mayores, porque son eventos, científicos, tecnológicos, que tienen, especial importancia, sobre la vida humana, sobre la expansión, de la vida humana, sobre la economía, de un estado, de una ciudad, de un país, y ya para cerrar, ustedes se estarán preguntando, Enrique, alguna posibilidad, de carta de tarot, si yo te consulto, bueno, esa persona me conviene, Enrique, suponte que sale, sota de bastos al revés, 10 de espada al revés, la muerte al revés, una persona, recuerden que la primera, carta pasada, la segunda presente, la tercera futuro, es una persona, que obviamente, producto de la circunstancia, no tiene, tanto ímpetu, ha perdido el ímpetu, tiene la carta, de la muerte al revés, que puede ser, malestar, porque ha tenido, caído en excesos, durante su vida, ha mantenido, cierto exceso, que lo han venido, debilitando, ok, otra carta, por allí, que tengamos, bueno, otra carta, otra consulta, Enrique, me conviene estudiar, esa carrera, suponte que, te sale la sota de bastos, tienes la disposición, te sale la carta, el carro, puedes obtener, triunfo fácilmente, logro fácilmente, y si te sale al final, la carta, el 10 de oro, ese éxito, te puede conducir, a un bienestar familiar, si, y por último, y ya por último, tendríamos que analizar, Enrique, me conviene mudarme ahí, bueno, suponte que te sale, la torre, sota de bastos, a revés, me conviene, mudarme para ese apartamento, la torre a revés, la sota de bastos, a revés, el 10 de espada, se habla de pérdidas, materiales, económicas, si te llegases, a mudar ese lugar, ok, así que, mucho cuidado, muchísimo cuidado, hay alegría, hay entusiasmo, es el curso de tarot, bueno, amigo, amigo, yo espero que este curso de tarot, haya sido de su agrado, esto es una, ustedes ven que aquí, fluye la espiritualidad, hacemos pausa, porque la espiritualidad, está fluyendo sobre nosotros, por eso hacemos pausa, bueno, espero que sea de su agrado, realmente, el curso de tarot, recuérdense siempre, que más allá de estos conceptos, que yo he compartido hoy, lo importante, es lo que las almas, quieren decir, los ángeles, quieren decir, el mundo espiritual, quiere expresar, eso es realmente, lo importante, más allá de los conceptos, entonces siempre, ustedes intenten, que cuando vayan a hacer, una consulta de tarot, realmente sea, una conexión espiritual, y a partir de esa, conexión espiritual, que puede ser intuitiva, que puede ser, perceptiva, que puede ser, extrasensorial, a partir de esa conexión, entonces, vayan llegando, las ideas, que tienen que ver, con la explicación, de cada carta, recuerden, esto fue expresado, comentado por los cielos, comentado por Enrique, estoy cada día, para apoyarlos, desde mi grupo de Facebook, pensamiento, orado, muchas gracias a todos, y todas, muchas bendiciones, amén. Gracias. 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 Gracias.